Tu eres la arena y yo el mar, yo soy agua que te besa Tu eres la arena y yo el mar, yo soy agua que te besa Como la arena que el viento sube a mis ojos, que se mete en mi cabello, se mete en mi cuerpo Así eres tu, yo soy mar que golpea la roca, que acaricia tu cuerpo Soy yo aquella ola que siempre te besa Tu eres la arena y yo el mar Soy agua que te besa Tu eres la arena y yo el mar Soy agua que te besa Y es que tu naciste para estar conmigo, das un paso soy tu camino Si tienes frío yo soy tu abrigo Mucho tarde en tratar de encontrar un amor ideal Pero de ayer haces parte de mi no te puedo dejar Yo soy la ola que día a día moja tu playa Para infiltrarme en lo más profundo de tu arena Quizá otra ola quiera llegar, quizá otra ola quiera llegar y también mojarla Pero esa ola que se mete en lo más profundo de tu mar Pero esa ola tiene que ser desde el mismo mar Por esa ola que desea mojarte con mi agua serena Soy agua que te besa Estoy feliz con tu querer Te amo tanto mujer Deja de la arena y yo el mar Desconfiada del amor nadie creía Soy agua que te besa Y apareciste tu para darle alegría 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 Oye Tony Williams, aquí está la realeza La Suprema Torre La Suprema Torre La Suprema Torre